En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Somos enviados, como los apóstoles, a proclamar la buena noticia a nuestro mundo. Hoy, cada vez con más fuerza, la creación gime con dolores de parto. Llamados a cuidar y a sanar tantas vidas, tocadas por el poder de la muerte. Jesús nos asegura que nada nos dañará. San Enrique de Oso dirá, No os dañará ninguna adversidad, si no os domina ninguna iniquidad. Si acogemos la vida, ganaremos el reino. Si nos resistimos a creer, lo perderemos. Acogeremos la invitación o dejaremos que nuestras rebeldías nos dejen fuera del reino. No estamos solos. Jesús nos acompaña. Solo nos pide ser responsables del cuidado del mundo, creado por Dios para bien de todos. Escribe San Enrique de Oso. Quiero conducir a tu presencia, Jesús, a los que me has dado, para que les hables al corazón. Les enamores de tu persona y los llenes de tu amor. Son la mayor parte corazones jóvenes, que no pueden vivir sin amar compasión. Descúbreles quién eres. Muéstrales tu rostro. Que suene tu voz en lo más secreto de su espíritu. No te amarán, Jesús, si no te conocen. Ni te conocerán, si tu gracia no les revela el tesoro escondido de tu bondad y de tu amor. Viniste al mundo, Jesús, para meter fuego en la tierra de los corazones. Y no quieres, sino que ardan en tu amor. Ese es también mi deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!